Dios mio, como aparezca Jimmy, es que me va a dar algo, eh Wake, yes, it's me No, 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 Spock, viene muy directo hacia mi Este va a ser un señor malo Te da un poco de careto ¡Aaah! ¡Estoy detente de mi! Que cabrones son, de verdad, eh Ya está, por favor, eh Ya está, por favor, eh